Generar una base material importante para la exportación de gas licuado de petróleo. En este momento estamos exportando ya GLP a Perú, a Uruguay y Paraguay. En este momento estamos negociando. Mira, hay mucha demanda de gas licuado de petróleo a nivel latinoamericano, particularmente sudamericano. Estamos trabajando con varios países, empresas. Vamos a concretar, estamos a punto ya de cerrar contratos de venta de gas licuado de petróleo. ¿Con qué países? Bueno, mire, va a disculpar, estamos en proceso de negociación. Bueno, bueno. Y no quisiera, por el momento me abstengo, pero en su momento, por supuesto, con el mayor gusto, les voy a, vamos a comunicar oficialmente a la población de Bolivia. Estamos a punto de cerrar. Ese es otro aspecto importante. Y un tercer aspecto, como les decía, de esta planta vamos a obtener las materias primas para el complejo petroquímico. Y por otro lado, vamos a tener también una cantidad importante de gasolinas que van a ir a las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz para obtener mayor cantidad de gasolina que consumimos normalmente en los automóviles, que la característica principal es tener 85 de octanaje. Entonces, esa es la característica, como les decía, vamos a inaugurar el inicio de pruebas este viernes, el 10. Es una inversión importante que hemos realizado, un poco más de 600 millones de dólares. Son inversiones milionarias que se están realizando en YPGB. Miren, estos proyectos, estas plantas, Priscila, deberían de haberse construido en Bolivia por lo menos hace 20 años. Porque hace 20 años Bolivia ya exportaba gas a la Argentina, a Brasil. Y todo este periodo lo que hemos hecho prácticamente es entregar componentes del gas natural a precio cero a la Argentina, a Brasil. Bueno, eso cortamos ya a partir del 2007. El presidente Evo, en una primera visita que realizó al Brasil, en una reunión con el expresidente Lula, le solicitó que Brasil reconozca con un monto de dinero los componentes del gas que iban a Bolivia porque no teníamos plantas de separación. El presidente Lula aceptó, nos han pagado alrededor de 500 millones de dólares y el compromiso fue hasta que tengamos plantas de separación. Construimos, está en funcionamiento la planta de separación de Río Grande y cortó el pago adicional que Brasil realizaba reconociendo estos componentes del gas que antes iban y no tenían precio. No tenían precio, bueno, porque así los gobiernos anteriores enviaban gas, afectando drásticamente la economía y los intereses de Bolivia. ¿Qué va a pasar con el contrato con justamente Brasil, con el que estamos hablando en este momento? Porque ya estamos cerca a que pueda vencer el contrato. Mire, hace aproximadamente un mes, mes y medio, nos visitó Petrobras. Además, firmamos un conjunto de documentos para regularizar temas pendientes, el pago que acabo de mencionarle. Y además, en esa visita, las autoridades de Petrobras oficializaron el interés de iniciar pronto una negociación para refrendar un nuevo contrato que iría del 2020 en adelante. Nosotros hemos aceptado, por supuesto, es una muy buena noticia, porque el contrato vigente, CENESE, el 2019, ya nos oficializó Brasil, nos presentó el balance de gas natural. Ahora, Brasil produce gas natural, importa a través de ultramar, y hay un déficit que ese déficit lo va a cubrir Bolivia. No hay riesgo de perder, entonces. De ninguna naturaleza. Solamente el próximo año o el subsiguiente ya se tomará la decisión. Por el momento, se ha hecho un paréntesis, se empezará la negociación, porque la negociación se va a asentar fundamentalmente en unos tres o cuatro puntos, entre ellos el volumen, el precio, el poder calorífico. ¿Pero el precio menor? No. Mire, nosotros tenemos una gran ventaja competitiva en materia de precios, porque ellos importan gas natural a través de ultramar, a través de un sistema de transporte que se conoce con el nombre de LNG. En este momento, ese precio de importación de gas de ultramar está aproximadamente en 17 dólares el millón de BTUs, y nosotros vendemos a Brasil en 9. Entonces, Brasil, por supuesto, bajo ningún punto de vista, va a prescindir del gas natural, porque paga un precio menor. Entonces, eso ocurre de igual manera con la Argentina. Tenemos una ventaja competitiva, y por supuesto que estamos trabajando intensamente para tener todas las bases materiales fundamentales para hacer una realidad de ese contrato. Otro elemento es la producción y las reservas. Estamos trabajando intensamente en exploración. Hemos identificado 72 proyectos exploratorios. Estamos invirtiendo en la primera fase 3.000 millones de dólares. Esperemos tener buenos resultados en los 72 proyectos exploratorios. Y si tenemos estos resultados, inmediatamente vamos a aumentar la inversión. Estamos en buen camino, Priscila. Como YPTV, el país debe tener la certeza, la seguridad de que los resultados que estamos obteniendo y los que vamos a obtener van a seguir dando los réditos importantes que en este momento está captando el Estado boliviano. Ahora, el tema de la exploración es muy importante porque se necesita mucho dinero. YPP tiene ese dinero para seguir explorando en diferentes lugares. Ayer el presidente Evo Morales decía, no vamos a explorar en Oruro, Potosí, pero lo vamos a hacer en Pando y Beni. ¿Tenemos esa platita? Mire, la estrategia de exploración es explorar conjuntamente con el sector privado. No lo está haciendo exclusivamente YPTV, en las 72 áreas están participando empresas que las voy a citar. Está Petrobras, Repsol, Total, British Gas, Plus Petrol, YPF de la Argentina, Gazprom, PESA Argentina, son Ister. Estas empresas privadas están trabajando en la exploración y YPFB también en sus cuatro unidades exploratorias, que es YPFB Chaco, Andina, Petro Andina y la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación. Entonces, de los 3.000 millones de dólares, una parte sí está siendo asumida YPFB. Y YPFB tiene los recursos necesarios para poder invertir en estas inversiones de riesgo. Exploración es una inversión de riesgo. Y en esa estrategia hemos decidido ampliar el horizonte geográfico exploratorio. Vamos a estar en La Paz, en el proyecto de Likimuni, que está a cargo de YPFB. Vamos a iniciar la perforación del pozo exploratorio la primera quincena de diciembre. Ya pronto, pronto vamos a comenzar a hacer el traslado del equipo de perforación. Fundamentalmente el 15-16 de octubre empezamos a trasladar el equipo de perforación. Y también estamos haciendo una sísmica a cargo de YPFB en Beni y Pando, en la cuenca Madre de Dios. En esa cuenca Madre de Dios hemos contratado a dos empresas para que nos hagan una sísmica de tres dimensiones. Mire, si tenemos resultados favorables en Likimuni, en el norte de La Paz, no solamente el beneficio va a ser para La Paz, va a ser para el país, pero además se va a articular con Beni y Pando, porque si tenemos buenos resultados con la sísmica que vamos a realizar en Beni y Pando, vamos a iniciar perforaciones en Beni y Pando. Entonces, esa es nuestra estrategia para el norte del país. Es cierto lo que decía el presidente Evo, por el momento no vamos a trabajar en Oruro, en Potosí, pero vamos a trabajar en estos siete departamentos. Los cuatro tradicionales, Tarija, Cochabamba, Saltacruz, Chuquisaca, más los tres que acabo de mencionar, ya serían siete departamentos. Esperemos tener resultados en el norte. Ese es nuestro optimismo moderado. En hidrocarburos siempre hay que tener una actitud muy moderada. Esperemos obtener resultados positivos. Algún candidato decía, no hay inversión extranjera privada en YPFB, eso porque no hay las garantías. Pero ahora usted me va nombrando todas las empresas que están invirtiendo en nuestro país con riesgo, como tiene que ser, y parece que no es cierto. O sea, ¿sí hay o nos falta todavía más inversión extranjera? Pues, mire, escuché ese comentario de algunos candidatos. Yo creo que los candidatos reflexionan, mandan mensajes sin ninguna base fáctica. El conocimiento o la información que tienen no es la información correcta. Yo les repito nuevamente, tenemos una cantidad importante de empresas extranjeras. No hemos cerrado en ningún momento la posibilidad de una presencia de mayor cantidad de empresas. Conforme van llegando, nosotros conversamos, hacemos los estudios correspondientes, ellos hacen las valoraciones técnicas, económicas y toman decisiones. Por lo tanto, yo estoy seguro de que conforme vayamos teniendo resultados en exploración, van a seguir adscribiéndose, van a seguir llegando otras empresas extranjeras. Bolivia, Priscila, tiene características, peculiaridades. Primero, tenemos mucho potencial hidrocarburífero. Segundo, tenemos mercados, mercados seguros, que es el mercado interno en primera prioridad, los proyectos de industrialización y principalmente los dos proyectos de exportación a precios inéditos, no solamente en la historia de Bolivia, en la historia de América Latina. Ningún país productor de gas natural en este momento está vendiendo su gas a un precio como el que hace Bolivia. Al Brasil estamos vendiéndole en este momento alrededor de 9 dólares el millón de BTUs. A la Argentina 10.25 dólares el millón de BTUs. El caso concreto del Perú, que está exportando Perú, está exportando a México y a Estados Unidos. Aquel viejo proyecto que fracasó en Bolivia en 2003, se trasladó al Perú, está exportando en 4 dólares el millón de BTUs.